El Mano Mano de esta mañana es con una mujer que ha hecho de una habilidad, de una destreza, de una empatía, una manera de vivir. Y eso es bien interesante porque creo que empezó, ahora lo voy a confirmar con ella, casi sin querer, comenzó a crecer en su persona, en su trabajo cotidiano y hoy es casi su forma de vida. Bienvenida, Nire. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y un gusto estar acá, bueno, y vino. Felicitaciones por estos primeros 15 años, bien podríamos estarlos festejando al estilo tradicional, 15 años de esta dinámica de contar cuentos, nada menos que en el Teatro Solís. Sí, en realidad son 15 años de tarea ininterrumpida de escuela de narración oral en el Teatro Solís, pero ya venimos de antes. Sí, sí, está clarísimo. Venimos desde el primer club de narradores que yo participé, de ahí a Buenos Aires, al primer encuentro de narradores que hubo hace 23 años y ahí yo ya vine cambiada. Claro. Ya viniste formateada para ese lado. Sí, vine para ese lado. Y bueno, es un bello arte. Si ustedes tienen niños en la familia que han ido al Solís y han participado de una de estas actividades, es ella, porque llegan los niños y les cuentan. Estuvimos con una señora, nos hicimos amigos de una amiga, nos contamos cuentos, nos sentamos en la alfombra, en fin, hay una cantidad de actividades que ellos les van a contar. ¿Quién es la responsable de esas actividades? Nuestra invitada del mano a mano de hoy. Sí, tenemos un lindo público, porque el Solís nos da la posibilidad de estar un sábado al mes, con entrada gratuita, a las 11 de la mañana, siempre con público infantil, con público adulto, porque no solo los cuentos son para niños, o sea, también tenemos espectáculos para adultos. Exacto. Y hoy día estoy muy orgullosa de mis alumnos y exalumnos a quienes les mando un cariño, porque tengo una lista escrita que traje, porque todo el mundo ha pedido cariños. Ah, bueno. Porque dice que desde Salto, de 500 kilómetros, te ven todos los días. Sí, es un gusto que tengamos televidentes de todo el país. De Lima, de Perú, me pidieron. Bueno, no sabíamos que estábamos en Lima, pero no se nos orgullese mucho. Eso deben ser cosas de Doris, que consigue televidentes en lugares increíbles. Seguro, seguramente. Eso son cosas de Doris. Algún novio peruano debe ser que tiene. Seguramente, sí. O alguna amiga peruana, que también ella es muy pilla. También, también. Mire, todo el país es un lugar de trabajo para ti y es un lugar de empatía para ti. Sí, por suerte todo el país y también gracias a este arte, oficio, hobby, pero que con el don no alcanza, como dice Gabriel García Márquez. Exacto. He tenido la posibilidad de participar en festivales, ferias y fórum de Latinoamérica, que nunca me hubiera imaginado de ir a eventos tan enormes y aprender muchísimo, porque siempre es un aprendizaje. Que eso es lo que más me gusta. O sea, esto es como un arte infinito. Uno siempre está encontrando nuevas historias, nuevas personas que nos cuentan nuevas historias o viejas historias que hay que rescatar, como las historias de familia, porque podemos contar todo. Podemos contar el cuento literario. Mi escuela se caracteriza por eso, por ser muy literaria, pero podemos contar cuentos populares. O sea, anécdotas, películas, o sea, quiero nombrar a muchos narradores, me gustaría, pero bueno, yo sé que el tiempo se ha acotado. Pero, por ejemplo, en el marco de los festejos, va a estar llegando Nerit Olaya, que cuenta también de películas, ahora el 19 de febrero. En marzo va a estar llegando Claudio Ledesma, un gran referente de Argentina. Y, por ejemplo, cuando hablo de películas contadas, tengo que nombrar a Ana María Bobo, que es una gran referente en Argentina, que también posiblemente nos esté visitando este año en el marco de esos 15 años de festejos, que yo me quiero hacer vestido largo, que voy a invitar a Doris para que se me aparezca el vestido largo. Que hay películas que Doris se las sabe todas. A mí me gusta mucho que hables de ello, porque la gente trabaja ahora con un término que ha aparecido muy popularmente, sobre todo en el reino de las series, que se han popularizado mucho a través de los medios de comunicación. Y es el término spoiler, que tiene que ver con que no me cuentes lo que va a pasar, que no me cuentes el final. Y es bien interesante, como hay gente que tiene terror de que le cuenten el final, y hay instancias en las que te dicen, ojo, hay riesgo de que acá te adelanten lo que va a pasar con la historia. Te lo ponen como decir, algo así como una franja, tipo, usted si pasa este umbral, es responsabilidad suya. Sin embargo, hay otra manera, y los tiempos de la historia lo saben, de volver a escuchar una historia que uno ya sabe cómo termina. Sí, sí, sí. Y hay otro placer ahí, que no es el de la expectativa, o el del descubrimiento, o el de la... sino el placer de la repetición, de volver a lugares en la sensibilidad o en la memoria que han sido placenteros. Sí, bueno, de hecho, los niños nos piden siempre, contame el mismo cuento. Exacto. Le cambiaste algo al cuento. O le cortaste un pedazo. Claro, ese no era el final. Le cortaste un pedacito para que se duerma más rápido. Y dice, no, faltó, faltó un pedacito. Exactamente. Entonces, está buenísimo el volver a repetir historias. Y el narrador no tiene que tener miedo de repetir la historia, porque como esto es un arte inmaterial, efímero, intangible, pasa. Entonces, es un momento único, irrepetible. Ya voy. Quizás el narrador está de determinada forma en su momento, él escucha también, pero dentro de media hora estamos de otra forma. Entonces, la historia también va a llegar de otra forma, aunque sea la misma. No nos bañamos dos veces en el mismo río, dijo el abuelo Heráclito. Vamos por esta ficha técnica que hemos preparado de Nire Collazo y de esta instancia de contar, contarnos, aprender a contar y quizás hasta escribirnos. Por acá quedamos en lo oral. Había una vez una familia feliz. Amanda era un ama de casa dedicada a su familia. Hábil tejedora y costurera, dispuesta siempre a ayudar a los demás. Se casó muy joven con Teodoro y tuvieron dos niñas. Una de ellas se llamaba Nire y, como todos los niños, le encantaba sumergirse en la magia de los cuentos. Que la paz sea con nosotros, decía su abuela cada vez que la envolvía con su voz y la habitación se llenaba de historias. Con el tiempo fue juntando en un baúl antiguo esos cuentos que escuchaba de niña. Agregó anécdotas de su propia vida, otras que leía y algunas que soñaba. Entonces, con ese bagaje, decidió salir a fascinar a grandes y chicos con sus hechizos. El escritor Ignacio Martínez dice que Nire Collazo tiene voz firme y musical, aromática y azul, y que si cuenta un cuento, el aire se vuelve luz. Estudió magisterio, hizo ballet, teatro, se diplomó como gestora cultural y fue dama rosada en el Hospital de Clínicas, donde no faltaron los cuentos. Se especializó en literatura infantil y juvenil en la Biblioteca Nacional y así encontró la narración oral. Aprendió del poder de la mirada cuando les narró a niños sordomudos. Se valió de la capacidad de su voz cuando cautivó a un auditorio de niños ciegos y ayudó a viajar a otros mundos a internados en hospitales y en cárceles. Fue la heredera de Yerasade ante adultos y ante los más chiquitos. Actualmente es la directora de la Escuela de Cuentería Casa Cuento, que funciona desde hace 15 años en el Teatro Solís. Integra el equipo pedagógico del Museo Gurbich, donde desarrolla las visitas narradas y es coordinadora de la Red Internacional de Cuentacuentos en Uruguay. Nire vive en Shangri-La, donde crecieron sus tres hijos y donde hoy sus cinco nietos son su público preferencial. Allí atesora su colección de marcadores de libros, pasa las tardes leyendo a sus autores favoritos y rescatando de su baúl antiguo alguna historia. Entonces, la pequeña Nire puede bailar el vals con su papá o descubrir flores mientras saca yuyos del jardín con su mamá. Porque en el país de los cuentos, todo es posible. Bueno, Nire, felicitaciones. Muchas gracias. De nada, al contrario. Es el trabajo de Cati Gorbarán, que por supuesto... No me lo esperaba esto. Bueno, nosotros también tratamos de aportar... Muchas gracias, muchas gracias. ...nuestro momento, pero es muy bello lo que acabamos de ver. Pensá que es otra persona. Sí. ¿Viste qué tipa interesante? Sí, qué bárbara. Todo lo que hizo es porque tiene muchos años, como dicen. Bueno, eso puede ser. Por ahí, lo del Museo Gurbich fue una etapa ya pasada. Pero bueno, le tengo un gran cariño al museo y sobre todo al artista, que le decía yo a Martín, su hijo, de tu padre haber vivido hoy, yo me hubiera enamorado de él. Y me dice, no era tan fácil. Preciosa, además, esa historia que empieza en la niña, Nire. Sí, sí. Y esa abuela, mis nietos, los amo. A Guillermina, a Tomás, a Pedro, porque me pidieron que los nombrara. Bien, cumplamos. A Olivia y a Juana. Además, también de nombres, Olivia, Juana, Pedro. Sí, 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 espectaculares. ¿Y los otros dos? Tomás y María Guillermina, que me pidió saludos especialmente. Perfecto. Sí, ellos son muy críticos y a veces, cuando los llevo a algún lado, me dicen, ah, hubo un cuento. Y yo tengo un repertorio que, bueno, es como caballito de batalla y algunos que voy incorporando y me dicen, ay, a vos, eso ya los conocemos. Eso ya los repetiste. Uno nuevo. Y bueno, ahí viene la parte de la invención. Que a partir de la copa podemos inventar un cuento. En este libro que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo, que puede llegar a ser un disparador para aquellos que en cualquier lugar del país estén pensando en mejorar su destreza o empezar a recuperar sus propios cuentos o en convertirse en alguien, bueno, que pueda utilizar ese truco con sus propios hijos y o nietos. Y lo digo truco con todo respeto. Estoy hablando de un mecanismo para mí que atávico de comunicación. Por eso nos da tanto placer. En este libro, Niré habla de algunas y de algunas de esas particularidades. de que una de las más utilizadas, por ejemplo, en los talleres colectivos es hacer un cuento colectivo que surge del lugar. Es decir, que hablamos de esta copa porque está presente, hablamos de este mate porque está sobre nuestra mesa de trabajo, yo puedo sacar el anillo lleno de luces que hoy me regaló Doris y aquí ya con esto tenemos la posibilidad. Hacemos un cuento colectivo entre todos. Exactamente. Sería buenísimo. Esa es una manera. Sí, hay mil más. Hay mil, hay mil. Y lo interesante de esto es la posibilidad de seguir formándose porque, bueno, siempre en el exterior tenemos algunos referentes con otras miradas y también nos nutrimos de otras artes porque no somos así independientes. O sea, yo pienso que todas las artes están íntimamente vinculadas y que, bueno, el cuerpo cuenta, la mirada cuenta y nos tenemos que nutrir. Nos tenemos que nutrir con la música. Así que, bueno, hoy día los espectáculos de narración oral han incorporado mucha cosa. Pero a mí me sigue gustando el narrador austero. Más allá de que, te voy a decir narrador austero y tengo que nombrar a nuestros referentes que amo, como Paco Espínola, como, bueno, Morosoli, que no era tan contador, pero sí era escritor, Juseca y el maestro Valdía. Que, claro, imaginate, imaginate qué honor. A ese lo conozco. A ese lo, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Yo creo que también. Pero, bueno, son nuestros referentes nacionales. Que haya un movimiento de narración oral, que ellos hayan sido anteriores a ese movimiento, no significa que no sean nuestros referentes. O sea, ellos son el pilar y la inspiración para nosotros seguir contando. El otro día estuviéramos hablando, porque mi padre está escribiendo una revisión sobre un personaje que él quiere mucho, un hombre negro que vivía en una isla, en el río Cebollatí, y que contaba un cuento que a él le gusta mucho, y que él sabía que ese cuento era muy bueno, el propio contador, porque veía que la gente se lo pedía. Pero también vivía una situación compleja entre contarlo, porque también veía que la gente se reía cuando él contaba ese cuento. Entonces vivió una situación por momentos de seguridad o de inseguridad. ¿Por qué quieren que yo haga este cuento? Y es ese cuento increíble, que es una versión que yo he escuchado muchas veces, sobre cómo fue el descubrimiento de América, en la versión de ese señor que se llamaba Felipe González, que yo creo que era analfabeto. Eso en este momento no lo puedo confirmar. Y donde aparecen hasta los 33 orientales, porque había como versiones que se habían... Claro, es que así llegaban las cosas. Sí, con la palabra. Historias y otras historias, y más a una isla en medio del Cebollandí. O sea, no había otra manera de construir una historia, sino era con el aluvión de noticias o cuentos que iban pasando. Y es cierto que las noches de fogón, que formaron parte durante muchos años de la identidad de mucha gente de campo nuestra, quizás ahora es menos, en el verano se pueden reeditar. Porque este es el tiempo del campamento, este es el tiempo de la pesca a la encandilada. Entonces, este es el tiempo del ocio y todos estamos más abiertos a lo que ustedes nos traen. Sí. Y es inolvidable. Yo no me voy a morir habiendo olvidado los cuentos que me hacía un tío de cómo había conocido a su esposa. Y era todo falso. Sí, sí, sí. Pero lo hacía caminando, bajo la Vía Láctea, en la coronilla, y él se convertía en un príncipe, y ella también. Y éramos una patota de sobrinos que estoy segura que en cualquier lugar del mundo que estemos, todos tenemos un punto de contacto con ese momento y con esas historias. Y él falta hace muchos años ya de nuestras vidas. Ahora, tú has nombrado un tío. Y antropológicamente hay un estudio donde no son los abuelos que le transmiten las historias a los nietos, sino que la figura principal, transmisora de historias familiares e inventadas y ficcionadas son los tíos. Maravilloso. Entonces, yo acá también nombro a mi tío Alberto. Bien. ¿Tuviste una abuela que la mencionamos allí en un momentito? Sí. Era la que te arropaba. Mi abuela Luisa, gran tejedora. Bueno, es lo mismo que tú. Ah, siempre. Porque tejer y contar historias... Sí, sí, es más o menos lo mismo. Pero mi abuela tenía una habilidad para tejer y yo siempre digo que por eso con mi hermana, que también está mirando, imagínate. Bien, acá. Nunca estuvimos enfermas porque nos hacían unas bombachas de lana hasta acá arriba que había que usar hasta septiembre, muertas de calor, guantes medias, pasamontañan al liceo, imagínate. Claro, tesora de Dios. Divina. Nunca nos enfermamos. Claro. Y yo digo que era por los tejidos de la abuela Luisa porque nos abrigaba mucho. Pero sí, mi tío Alberto también, a quien le mando un beso, que está pasando un momento especial. Bien. Él ha sido un gran referente de historias y es un gran contador de chistes. Y, bueno, se junta ahí con su patota de amigotes veteranos en Atlántida y, bueno, viste, copita va, copita viene, los cuentos como estos, ¿no? Tenés un apellido guapo, ¿no? Ese es por el lado de los collazos. Los López, Leivas, Brun. ¡Ajá! ¡Opa! ¡Opa, opa! Bueno, 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 andan los collazos del país, los López, los Leivas y los Brun diciendo, esa es de mi marca. Voy a compartir contigo algunos mensajitos que han llegado. El de Lourdes de María que dice, felicitaciones, saludamos desde Toledo. ¡Ah, qué lindo! Buen día, este mano a mano me lo dedico a mí, dice Anita. Qué lindo poder llegar a ese mundo de lectura y quedarnos con libros, con hojas, con aromas y no solo con la computadora. Bien. María, Mariana Álvarez, perdón, Alves Arbes, dice, hermoso mano a mano y mando unos emoticones que aplauden. Esther León y Quintana dice, felicitaciones, hace algunos años llevé a mi nieta. Fue muy hermoso y yo me quería quedar. ¡Ay, mi amor! Te hubieras podido quedar, yo entiendo que capaz que para tu nieta no era lo mismo. Pero pensando un poquito en ti, y hay una foto colectiva de un grupete de 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas que mandan desde la ciudad de Mercedes una genia la invitada, obvio. Tuvimos el placer de disfrutar de sus narraciones en el IFD de la ciudad de Mercedes. En el año 2011 mandan la foto del grupete con un fuerte abrazo. En este grupo tú no estás, pero obviamente están las personas que estuvieron allí y que quieren agradecerte y enviarte la foto. Bueno, así se va por la vida. Ay, sí, por los caminos de la vida. Por los caminos de la vida. Por ahí vamos, por ahí vamos. Y bueno, te digo que tanta gente me ha pedido saludos. Julio Brun, de Los Pájaros Pintados. Claro. Julio Butiá, imagínate. Divino él. Bueno, y después Rocío Menoni, de Salto, María Luisa Francesco. Mis grupos de alumnos que están todos con el WhatsApp. Por todos los lugares. Sí, tú sabes que tengo, mirá, es divino, porque en el Solís tengo cuatro grupos, que ahora justo en marzo empieza uno nuevo. Bien. Y después tengo un grupo de mujeres judías de la Keilah. Es cierto. Preciosa las historias que cuentan, precioso grupo. Y después tengo un grupo en San José, que viajo los lunes a San José, a la biblioteca departamental, donde les mando un saludo, están todos mirándote. Así que bueno, divino, divino, porque esto te da la posibilidad de conocer mucha gente que siempre está bien dispuesta a dar. Claro. Porque de esto se trata este arte. No es un arte egoísta, no es un arte que es para dar, para compartir. Por eso decimos contar con. Yo no digo cuento para niños, cuento con los niños. Porque también a veces, según lo que yo reciba, de mirada, de gesto, de movimiento, cambio el cuento en el momento, ¿no? O de alguna situación. Por ahí llego a una escuela y la maestra me dice, ay, justo falleció la mamá de este nene y se está reintegrando. Y yo pongo cuidado en lo que voy a contar, ¿no? Perfecto. Porque también los cuentos sirven para exorcizar miedos, para ayudar al otro. Y estamos en esta tarea. Yo tengo una frase que, bueno, capaz que no es mía, pero yo me la apropié, pero sí que creo que es mía, que la palabra es el arma más poderosa para lograr la paz. Y en ese trabajo estamos. Siempre digo que cuando haya un narrador en un recreo, o sea, va a bajar la violencia, va a bajar los golpes, porque hay alguien que está contando algo. Y todos tenemos algo para contar. Los libros, amo los libros. Mi casa está llena de libros. Ahora estoy coleccionando pop-up que son maravillosos. Bien. Maravillosos y son muy atractivos. Casi los traigo hoy, pero digo, no quiero invadir el territorio porque es mucho, ¿no? Ando con las valijas, con las valijas, bueno. Pero sí que los cuentos, viste, calman al enfermo, que sanan, que ayudan a morir en paz, que tiene que ver también con esa cosa terapéutica y también por el placer de escuchar. Y a mí también me interesa rescatar el buen decir. Bien. Porque estamos como en una caída del lenguaje, del vocabulario. Sabemos que los jóvenes, según las etapas, adquieren modismos. Después lo superan. Pero tenemos que trabajar intensamente desde la educación. Y bueno, la palabra es la gran herramienta que tenemos. Entonces, por ese lado, es mi camino y los invito a recorrerlo. Muchas gracias, Nere, por tu visita. No, a vos. Muchas gracias. Alguna vez hemos compartido responsabilidades de jurado. Sí, claro, claro. Un honor. Hemos sido... No, qué honor. Una responsabilidad. Pero nos retribuían con deliciosísimos bocados, ¿te acordás? Sí. Bueno, es característica. Sí, exactamente. Yo creo que fue una experiencia... Enriquecedora. Totalmente. Por eso yo ahora decía, ¿qué me pongo, qué me pongo? Porque todo me queda chico. Imagínate. Después de tanto agasajo. Eso es de tanto agasajo. Tanto agasajo, tanto agasajo. Mirá, como una... Gracias, Nere, por haber venido. Yo te dejaría ir sin que dijeras nada. Pero no me perdonaría, como a veces le digo a los músicos que vienen, el lunes viene un niño violinista, y le pedí que trajera su violín. Entonces, no me perdonaría cerrar este mano a mano, cerrándolo yo. Porque si tenemos a alguien que cuenta, quizás la mejor manera de cerrar este mano a mano sea dejando a la invitada en primer plano, permitiendo que las cámaras la miren, y a través de esa mirada ustedes puedan capitalizar junto conmigo eso de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Porque Nere Collazo es una mujer que no solo ha dejado este libro sobre mi mesa de trabajo, sino que ha sido directora de Casa Cuentos de esta Escuela de Narración Oral, coordinadora de la Red Internacional de Cuentacuentos para Uruguay, experta en literatura infantil y juvenil universal iberoamericana, directora de Promocultura, consultora de la LADY, narradora oral. Y todo esto que está escrito, yo creo que ustedes tienen que comprobar en el vuelo de una pluma si es cierto. Bueno, podemos ir. Ese señor que tiene un número dos que ha encendido para vos, es tu punto de apoyo. Voy con un literario. Usted manda. En la Amazonia, el primer hombre y la primera mujer se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. Él la miró y le dijo, ¿te han cortado? Y ella dijo, no, yo siempre he sido así. Pero al hombre le preocupó ver ahí entre las piernas una llaga abierta, una flor, y le dijo, tiéndete en la maca que yo te curaré. Y la mujer se tendió en la maca. Y el hombre se fue a la selva a buscar hojas y yuyos para hacer tés y ungüentos. Y la mujer se estaba cansando ya de estar tendida en la maca, soñando con el olor a yuca y a banana, cuando de repente apareció el hombre desde la floresta gritando, lo encontré, lo encontré. Había visto al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre. Y acercó tanto, tanto su cuerpo al de ella, que así quedaron, uno adentro del otro. Al otro día, con las primeras luces del alba, era tal el aroma y el perfume que salía de sus cuerpos que hasta los soles y los dioses se murieron de envidia. De Eduardo Galeano, del libro de los abrazos. Gracias. Ni lo collazo con nosotros, con ustedes. Gracias. Donde ustedes quieran, invítenla. Tenganla cerca, siempre.